Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por el lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Así comienza una de las horas literarias más importantes y famosas de la literatura, escrita por el querido y a veces polémico escritor Gabriel García Márquez. Por eso hoy quise traerles la historia de cómo fue concebida esta obra. Así que sin más, comencemos. Cien años de soledad fue escrita entre 1965 y 1966 en la Ciudad de México. Sin embargo, hay que remontarnos a 1952, año en el que Gabo tuvo la idea de escribir la obra, después de un viaje a su pueblo natal a Aracataca, en compañía de su madre. Después de eso, varios de los personajes de la novela son nombrados en varios de los cuentos de Gabo, pero es en la hojarasca su primera obra cuando se hace mención por primera vez de Macondo. Gabriel García Márquez inicialmente le presentó 100 años de soledad a Carlos Barral, quien a mediados de los años 60 dirigía en aquel entonces la editorial vanguardia de la lengua castellana, 6 Barral de Barcelona. Pero recibió una desalentadora respuesta. Yo creo que esa novela no va a tener éxito. Yo creo que esa novela no sirve, diría. Aún así, Gabo continuó adelante y envió el manuscrito a la editorial sudamericana de Buenos Aires, donde Francisco Porrúa, su director, creyó en el potencial de la obra y decidió publicarla. Esto diría Porrúa al respecto. La publicación ya estaba decidida con la primera línea, con el primer párrafo. Simplemente comprendí lo que cualquier editor sensato hubiera comprendido en mi lugar, que se trataba de una obra excepcional. Ya con la confirmación, Gabo empezaría a escribir la obra. Para esto, renunció a su trabajo como publicista, ahorró unos pesos y se aisló en una habitación en su casa, junto a su máquina de escribir y, claro, junto a un calentador, porque él mismo diría que podría escribir bajo cualquier situación, menos con frío. Así entonces, su esposa Mercedes tuvo que hacerse cargo de los gastos de la casa, pero pronto se quedó sin dinero y Márquez tuvo que vender su auto y varias cosas de la casa para poder continuar escribiendo. Cuando por fin terminó la obra, debía enviarla a Argentina, pero no le alcanzaba el dinero, así que solo envió la mitad de la obra y terminó de empeñar lo poco que le quedaba en su casa para poder enviar el resto de la novela. Así lo cuenta el mismo García Márquez. Se dieron dos vueltos y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. La primera edición de la novela fue publicada en Buenos Aires, en mayo de 1967. La novela fue dedicada al autor Joanny García Scott y su esposa María Luisa. Ambos eran escritores amigos de García Márquez, inmigrantes en México como él, y le brindaron un importante apoyo durante la difícil época mientras escribía el libro. La obra tuvo una gran acogida por parte de la crítica y del público. Tuvo un tiraje total de 8.000 ejemplares, los cuales se vendieron en los primeros 15 días, y fue necesario hacer otro tiraje de 10.000 ejemplares, que también se venderían muy rápido. Así pronto se realizaron contratos para su traducción a otros idiomas. Y hasta la fecha se han vendido más de 30 millones de ejemplares, en los cerca de 40 idiomas a los que se ha traducido, siendo una de las obras en español más leídas del mundo. Fue catalogada como una de las obras más importantes de la lengua castellana durante el IV Congreso Internacional de la Lengua Española en Cartagena, y fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX, y en la lista de los 100 mejores libros por el diálogo francés Le Monde. Además, la obra ha pasado a ser parte de la cultura popular, y se le han hecho canciones y menciones importantes. En la localidad española de Cáceres existe una calle llamada Calle de 100 Años de Soledad, así como varias calles con nombre de diversos personajes, como Calle Aureliano Bendía, Calle José Arcadio Bendía o Calle Pilar Ternera. Por iniciativa de Pedro Sánchez, alcalde de la población natal de García Márquez de Alacataca, en 2006 se realizó una consulta popular para cambiar el nombre de la población por Macondo, como en la obra. Sin embargo, la iniciativa fue negada por no tener los votos suficientes. Incluso en el videojuego World of Warcraft existe una misión otorgada por un personaje no muerto llamado 100 Años de Soledad, y claro cabe resaltar que por esta obra Gabriel García Márquez recibiría en 1982 el Premio Nobel de Literatura, el único para Colombia. En cuanto al contenido de la obra se compone de 20 capítulos no titulados, en los cuales se narra una historia con una estructura cíclica temporal, puesto que los acontecimientos del pueblo y de la familia Buendía, así como los nombres de los personajes se repiten una y otra vez, fusionando la fantasía con la realidad. En los tres primeros capítulos se narra el éxodo del grupo de los familiares, y el establecimiento del pueblo Macondo. Desde el capítulo 4 hasta el 15 se trata del desarrollo económico, político y social del pueblo, y en los últimos cuatro capítulos narran su decadencia. En marzo de 2019 Netflix anunció la compra de los derechos del libro para su adaptación a una serie en su plataforma. Y bueno amigos, este ha sido el viacrucis que pasó 100 años de soledad desde su idea inicial hasta ser finalmente terminada y posterior éxito en todo el mundo. Si el video te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.